Hoy queremos contarles que hay un nuevo ganador en el marco de la vuelta precisamente a Colombia, me refiero a Wilson Peña, quien ganó la etapa 4 en una etapa recortada precisamente por una gran cantidad de deslizamientos. Así se dio sobre todo en los últimos tramos, no se pudo llegar hasta tal vez el lugar indicado porque también así como Ecuador está sufriendo tema de lluvias, también en Colombia se ha dado lo mismo y para precautelar obviamente la integridad física de los ciclistas, esta etapa se recortó. Y ahí lo vemos al hombre de Siste Crédito, perseguido por el del Team Medellín, prácticamente a la hora de la llegada a Meta, llegó prácticamente con la camisa abierta, indudablemente no es para menos el calor y la necesidad de aire, ¿no? Yo recuerdo así a Tadeo Pogacar en el, me parece que fue en el año 2021 cuando el Team Jumbo-Visma entre cuatro le hicieron la licuadora. Sí, claro. Y ahí fue que Vingegaard logró sacar ventaja y quedarse con el Tour, pero así llegó Pogacar. Era entre Roglic y Vigegaard. Sí, entre los dos le hicieron una batida tremenda, oiga, y Tadeo respondió a todos los ataques, pero debió ser un poco más prudente, ¿no? Y en ese sentido, pues una cosa es pelear contra uno, otra es pelear contra dos, es duro, pero el hombre realmente llegó, es prácticamente fundido, oiga, lo licuaron. Pero bueno, ahí está Wilson Peña, prácticamente que fue el ganador de esta etapa. Me da alegría, ¿no? Ver a nuevos rostros, yo creo que es importante ir refrescando ya los rostros típicos. En Ecuador, por ejemplo, rostros emblemáticos de Jonathan Narváez, el de Richard Carapaz, el de Chalequito Cepeda, en fin. Pero ya es hora de ver nuevos rostros que sean los que de alguna forma vayan apuntando a, de alguna forma, pues, tener presencia internacional, Pedro. Y en Colombia, sobre todo, pues allá usted sabe que este deporte es muy aplaudido, también apoyado. Y vemos, por ejemplo, al mismo Contreras, que es el líder, el que ganó también el Tour a Colombia, y que desde que empezó esta vuelta, pues no ha soltado ese maillot, y va a ser muy difícil. Claro, ahora, la preparación del muy buena. Mire, la jornada, Pedro, comenzó con una fuga temprana, protagonizada por tres ciclistas. Jonathan Caicedo, del Petro Like, Diego Camargo, del Petro Like, y Jessy Pira, de Alcaldía de Manizales. Estos corredores lograron mantener una ventaja de treinta y cinco segundos sobre el pelotón principal. A veinticinco kilómetros de la meta, la estrategia parecía clara, intentar ganar tiempo significativo antes del último ascenso. Pero, ya cuando arrancó el siguiente ascenso, la cosa se puso, como dicen, color de hormiga. Porque, en realidad, ese gran esfuerzo de romper viento, de mantenerse en la fuga, termina, indudablemente, quemándote, Pedro. Pero, entonces, es complicado. Ahora, la carrera, de acuerdo al reporte de un giro inesperado, cuando Cristian Rico lanzó un impresionante ataque a más de quince kilómetros de la meta, y Rico no solo alcanzó a los fugados, sino que los dejó atrás, sacando hasta cuarenta segundos de ventaja. Su valentía y fuerza pusieron en aprietos al grupo de favoritos, que tuvo que reaccionar rápidamente y empezar la persecución para darle cacería. Y fue a falta de nueve kilómetros, el grupo de líder, Rodrigo Contreras, junto con Diego Camargo, también logró neutralizar a Rico, devolviéndole la emoción a esta carrera, que terminó siendo de ciento diecisiete kilómetros a los ciento cuarenta que estaba previsto. Así van los numeritos. El primero, el Rodrigo Contreras, del New Colombia, con quince horas, veintitrés minutos, cero segundos acumulados. El segundo lugar, Wilson Peña, le sirvió al Team Siste Crédito este esfuerzo para quedar en segundo a más cuarenta y cuatro. Mientras tanto, el tercero es Diego Camargo, del Petro Light, a cuarenta y ocho segundos. Y también está en el cuarto lugar, Julián Cardona Tavares, del Team Medellín, a un minuto más veinte. El quinto es Adrián Bustamate, del GW Erco Shimano, a un minuto veintisiete segundos. Ya luego vienen Javier Jamaica, Robinson López, Cristian Rico, que ascendió a tres con ocho, y Kevin David Castillo, y además César David Guavita. Ahora, la pregunta del millón, mi querido Pedro, es qué pasó, luego de tremendo esfuerzo de nuestro directo amigo Jonathan Caicedo, pagó piso. Le costó, y bastante. ¡Hartísimo! Sí. Perdió once minutos cincuenta y cinco segundos, ese esfuerzo realmente inadecuado, mire usted. Cayó quince puestos, está en la ubicación veintidós, Jonathan Caicedo, que estaba dentro de los diez, ahora está a once cincuenta y cinco, el corredor del Petro Light. En segundo lugar, bueno, no en segundo, sino estamos viendo de los ecuatorianos, está en el puesto treinta y seis, Brian Obando. El segundo mejor ubicado de los ecuatorianos en la posición treinta y seis, Pedro. Así es, Brian Obando a más veinticuatro con diecisiete. El tercero mejor ubicado en la posición setenta y cinco, es Santiago Montenegro, el Movistar PC, una hora tres minutos treinta y nueve segundos. Así es. Está pasando factura, oiga. Sí, muy fuerte. Franklin Revelo en el puesto setenta y seis del Team Zaitel, a una hora ya. Y Mateo López en la posición ochenta y nueve, una hora trece minutos. No sé en cuánto estará el cupo máximo, ¿no?, para dejarlos fuera de competencia. El día de hoy se está corriendo la etapa cinco. Oiga, eso prueba de que los convianos están muy bien preparados y tienen materia y material para nivel internacional. Mire usted, la etapa cinco se corre hoy. Será entre Manizales y Buga, ciento noventa y cinco punto seis kilómetros. Detalle usted, ¿cómo estarán los puertos, mi querido Pedro? Bueno, esta es una etapa que va a ser específica para los velocistas. Se prevé que no haya inconvenientes, en este caso para Rodrigo Contreras, que es el líder, ya que en las últimas etapas ha demostrado llegar con quienes incluso hasta se fugan en la montaña. Entonces, empezarán desde los dos mil ciento treinta y ocho metros en Manizales y van a tener un descenso muy importante. Por ahí hay, en el kilómetro mil, bueno, en el kilómetro cuarenta, un pequeño ascenso de a mil quinientos setenta y dos en el alto de Boquerón, pero de ahí el resto es simplemente bajada. Todo es descenso. En realidad, todo es descenso. Esta es una etapa específica para los sprinters. Ahora, mi querido Pedro, nada más decirles que este recorrido variado y extenso no solo pondrá a prueba un poco la resistencia física de los corredores, sino también su capacidad estratégica, con tramos llanos y ondulados, así como secciones técnicas. ¿Será crucial para aquellos que buscan un poco recortar distancias en la clasificación general o defender sus posiciones de privilegio? ¿Qué será de Jonathan Caicedo? Oiga, ¿será que se va en otra fuga a tratar de sacar tiempo? A mí me parece que lo que hizo el día de ayer Jonathan Caicedo estaba dentro de lo normal porque él ya tenía algunos minutos de retraso en contra del líder. Entonces, a mitad de carrera era obvio que él tenía que o buscar acercarse en el caso de que le salga esa fuga que él pretendió con otros ciclistas o lamentablemente lo que pasó. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. No le salió, mi querido amigo. Pero bueno, en todo caso, bien por la valentía y por intentarlo, que eso es lo que al menos en el ciclismo nos gusta ver. Esa lucha por tratar de mejorar posiciones. Esta es la mega estación radio y televisión Pasión por el Ciclismo. Aquí están todas las noticias deportivas. Aquí no solamente hablamos de chorizo ni de fútbol. Aquí hablamos de ciclismo.